Música Muy buenas noches, bienvenidos. Este es el resumen de noticias de la televisión pública. Música Qué alegría volvió Capuzotto. Todos aquí viéndolo hasta el último minuto. Y ahora estamos nosotros para compartir con ustedes media hora de información. Lo más importante de lo que ocurrió en Argentina, en el mundo del fin de semana, hoy mismo. Y los deportes. ¿Quién se ocupa de los deportes? La brilla previa. Y en la jornada de hoy estaremos hablando de la previa del partido de la selección argentina. Que mañana, si le gana Paraguay en Asunción, estará clasificándose ya a Brasil 2014. Y los lunes tenemos también una columna de tecnología, de cultura digital. Tenemos a Esteban Mañani, pero hoy viene misterioso, me parece. Así es. Va a ser difícil hablar en serio después de ver a Peter Capuzotto, ¿no? Va a estar complicado, pero vamos a hablar de un tema muy serio. Criptografía y espionaje. Las últimas revelaciones de Snowden dicen que la verdad que ya ni en la criptografía se puede confiar ciegamente. De eso vamos a estar hablando. Su verdadero nombre es Esteban Mañani, ¿no? Eso dicen. Bueno, en minutos entonces esta maravillosa columna de tecnología y cultura digital. Nosotros vamos a comenzar ya con nuestro programa. Lo primero de hoy tiene que ver con la actividad de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que inauguró en el barrio Porteño Barracas la Casa de la Cultura Villa 21. Lo interesante de esto es que va a ser sede de la Secretaría de Cultura de la Nación, además de tener un auditorio para 300 personas, distintas actividades, incluso un canal de televisión. Cuando hay una sucesión, uno puede aceptar la sucesión con beneficio de inventario o sin beneficio de inventario. Si la acepta con beneficio de inventario, quiere decir que se queda con aquellas cosas que quiere quedarse de la sucesión, con las que le gustan, con las que le conviene, con las que más valen. En cambio, cuando uno acepta la sucesión sin beneficio de inventario, tiene que bancar todo lo que viene. No puede hacerse el gil, mirar para otro lado y decir esto, bueno, esto lo hizo otro o esto es culpa de otro. Por eso digo que este es un gobierno sin beneficio de inventario. Nos hacemos cargo de todo, de lo que nos corresponde y de lo que no nos corresponde también. De lo que hicieron otros y de lo que hicimos nosotros. Porque eso es también ser un gobierno que se hace cargo de la historia, de la gente, de lo que pasa y del prójimo. Nos hacemos cargo de la Argentina sin beneficio de inventario. Los 50 chicos, junto a padres y docentes que habían quedado varados en el valle de Calamuchita por el incendio forestal, lograron llegar en buenas condiciones de salud a la localidad de Atos Pampa, después de un descenso complicado por la densa humareda y de haber estado refugiados varias horas. El incendio que se desató el viernes y aún no ha podido ser controlado por los bomberos, ya arrasó unas 15.000 hectáreas. Más de 200 bomberos voluntarios siguen combatiendo los 8 focos de incendio que se localizan entre Yacanto y Villa Alpina, a unos 120 kilómetros al sur de la ciudad de Córdoba. Un vocero de bomberos dijo que el fuego está descontrolado, pese a que se aplicaron todos los procedimientos para estos casos y advirtió que las condiciones climáticas no favorecen, porque además del calor, las ráfagas de viento superan los 50 kilómetros. Además del incendio que afecta al valle de Calamuchita, se desataron focos en la zona de La Mandinga, en la localidad de Cosquín, cerca del Cerro Pan de Azúcar, así como en las Sierras Chicas, en las proximidades de Santa Catalina. El bebé prematuro que nació en el Hospital Enrique Ril de Escobar, cuyos familiares denunciaron que había sido dado por muerto, sigue en estado crítico, entubado y con asistencia respiratoria mecánica en la sala de neonatología. El director del Centro de Salud, Carlos Ramos, negó la denuncia porque dijo en la sala de parto se encontraban la partera, el obstetra y la neonatóloga, quien revisó al niño recién nacido e inmediatamente lo colocó en una de las incubadoras. También se conocieron declaraciones de la abuela materna del bebé, quien aseguró que es mentira lo que dijo la familia del papá del recién nacido y aseguró que los médicos siempre dieron información sobre el estado de salud del bebé y recibimos un buen trato de su parte. El Ministerio de Salud, Bonaerense, ordenó una investigación interna. El perito balístico Roberto Locles fue condenado a un año de prisión en suspenso y a tres de inhabilitación para ejercer su profesión por adulterar la bala con la que fue asesinado Mariano Ferreira, el militante del Partido Obrero. Locles actuaba como perito de parte de los acusados del crimen cuando arrojó el proyectil con fuerza sobre una mesa con el pretexto de probar el recorrido de la bala antes de impactar en el abdomen de la víctima, inhabilitándola para otras pericias técnicas y la condena del Tribunal Oral 16 de la capital fue menor a la solicitada por la Fiscalía y por la querella que habían solicitado más de tres años de prisión y ocho de inhabilitación. Y ahora tenemos más información en este picado de noticias. El presidente de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde, aseguró que está esperando que el Congreso lo convoque para exponer todos los números de la compañía. Sobre su gestión, dijo que el objetivo no es la rentabilidad solamente, el primero es que se vuele a todas las provincias. Falleció Oscar Lescano, secretario general del Gremio de Luz y Fuerza, durante 29 años. Formaba parte del denominado Grupo de los Gordos de la CGT. El juez federal de Córdoba, Alejandro Sánchez Freites, ordenó a la empresa Cablevisión incluir en su grilla de programación de televisión por cable la señal de la Universidad Nacional de Córdoba. La Fiscalía chilena solicitó la extradición del hombre uruguayo que estuvo cuatro meses perdido en la cordillera de los Andes y que fue encontrado ayer. Raúl Gómez Sin Cunegui tenía una orden de detención pendiente por un supuesto caso de abuso sexual. La Cámara Federal de San Martín confirmó el procesamiento sin prisión preventiva de ocho imputados en una causa por espionaje, en la que también se investigan delitos de asociación ilícita y encubrimiento agravado. El delito perpetrado entre agosto de 2006 y agosto de 2008 consistió en interceptar correos electrónicos de funcionarios nacionales para distribuir su contenido a terceras personas. Los implicados son el ex jefe de la SIDE, Juan Bautista Jofre, el ex agente aeroportuario, Pablo Alfredo Carpintero, y el responsable del sitio web CEPRIN, Héctor Alderete, además de los periodistas Carlos Pañi, Edgar Manjar y Roberto García. Los otros dos implicados en la causa son el empresario periodístico Néstor Ick y el general retirado Daniel Raymundes, ex jefe de inteligencia del Ejército. El economista Andrés Aciáen aseguró que en los últimos 10 años creció el poder adquisitivo de trabajadores y jubilados. Ciertos sectores medio que hasta el 97 y 98 todavía tiraron, todavía no venó la debacle para ese sector que vendría en los años finales, y tienen el recuerdo de simplemente la parte del dólar barato, sin tener en cuenta que en realidad ese dólar barato estaba sostenido en el endeudamiento y el pateo hacia adelante de problemas de la economía, o sea, se conseguían los dólares vía deuda, y obviamente era un camino que iba a durar lo que duraba el que nos presten. Cuando esos préstamos se fueran cortando, hasta ese sector de la clase media, favorecido montáneamente por el dólar barato, cayó en una de las peores crisis y terminó golpeando las puertas de los bancos pidiendo por sus ahorros. Todo eso es el uno a uno, no solo un momento, es como pensar que si vos tomás un crédito y salís y te lo patinás, digamos, de fiesta en una noche, eso es todo el momento y no cuando después tenés que por ahí no tenés para comer porque tenés que pagar en cuotas el crédito que tomaste, o sea, todo es el uno a uno. Tanto el dólar barato financiado con endeudamiento como el momento en que vino la cuenta de pago y la economía terminó en la crisis desastrosa de 2001-2002 con el 50% de la población en la pobreza y con la clase media no pudiendo hacer turismo en el exterior, pero no porque no le dejaban comprar dólares, sino porque no tenía ingresos para hacer turismo en el exterior, y no pudiendo ahorrar, no porque no le dejaban ahorrar en dólares, sino porque tenía los ahorros confiscados y no tenía capacidad ni siquiera para tener un plazo fijo en precio. Distintas actividades se están desarrollando en Chile a raíz de cumplirse un nuevo aniversario del sangriento golpe de Estado que derrocó a Salvador Allende. Allí hay un equipo de Visión 7. Entre los actos que se realizan en Santiago de Chile por los 40 años del golpe que se cumplen el próximo miércoles, el realizado en el Museo de la Memoria convocado por la agrupación Nueva Mayoría reunió a tres expresidentes, Michelle Bachelet, actual candidata, Ricardo Lagos y Eduardo Frei. Para avanzar en la reconciliación se necesita verdad y justicia, pero también no solo vivir del pasado, ella nos ha hecho una propuesta para el futuro, pasado en no olvidar, pero cicatrizar las heridas con esa verdad que es tan necesaria y esa justicia que tenemos que conseguir. Y con eso poder construir un pedido de futuro. El país es un país distinto desde hace 40 años, es un país que también tiene nuevas generaciones y toda esa gente está esperando a nosotros que seamos capaces de construir el futuro. Y eso ha sido el mensaje de la presidenta Bachelet y por eso ella va a ser elegida presidenta de Chile. Creo que ha sido emocionante, creo que era necesario y creo que este acto habla de la verdadera alma de Chile. Hoy día es un país que todavía no cicatriza, es un país que está herido porque se requiere más justicia, más verdad. Organismos de derechos humanos continúan reclamando por los 3.200 desaparecidos y más de 38.000 torturados que dejó la dictadura de Augusto Pinochet. La gran tarea ahora es hacer lo que dijo Allende, que unidos hay que abrir las anchas a la meda. Pero esa es una tarea difícil porque tiene que ser de la única manera, es que sin distinción de clase, sin distinción de creos políticos ni religiosos, sin ambiciones personales, es como se va a alegrar la unidad. Claramente la reconciliación no se puede hacer en base a falsos pronunciamientos mediáticos de perdón, sino que tiene que impulsarse, a través de una voluntad colectiva de todos los sectores donde realmente se logre generar proceso de investigación que esclarezcan las verdades, que hagan justicia y que también logren la reparación a todas las víctimas de la violación a los derechos humanos de nuestro país. Yo creo que si el presidente de la República ha manifestado que la alianza, que los sectores de derecha necesitan pronunciarse con perdón, necesitan de alguna forma pedir perdón, lo primero que tiene que hacer es poner al frente a todos aquellos que han estado implicados dentro de sus partidos en la dictadura militar. Miguel Bachelet, a quien las encuestas dan como favorita para las próximas elecciones, resaltó en su discurso que Chile está en condiciones de reunificarse, pero siempre sí lo hace sobre la base de la memoria, la verdad y la justicia. Conocer la verdad es condición de cualquier relato de presente y de futuro como nación. Y hoy, Chile está en condiciones de mirar a los ojos su realidad pasada, reconociendo responsabilidades y condenando la violencia de Estado que vivimos como pueblo. Pero esa mirada no puede estar desprovista de las dos condiciones básicas de la reconciliación de un pueblo. Y me refiero a la verdad y a la justicia. Un periodo de reflexión vive la sociedad chilena. Mientras los sectores de derecha se esfuerzan por dejar todo como hasta ahora, sectores de izquierda pujan por un cambio con justicia e inclusión social. cantando al sol como la cigarra después de un año bajo la tierra igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Mientras Barack Obama espera que el Parlamento autorice el ataque a Siria y se prepara para dar su discurso a la nación este martes, su secretario de Estado John Kerry aseguró que el riesgo de no actuar en Siria es mayor que el riesgo de actuar y reiteró que la intención es un ataque limitado y a corto plazo que permita reducir la capacidad armamentista del presidente Bayar el-Assad quien insiste en que su gobierno no ordenó el uso de armas químicas. He could turn over every single bit of his chemical weapons to the international community in the next week turn it over all of it without delay and allow a full and total accounting for that but he isn't about to do it and it can't be done obviously. Very simply present what you have as evidence to the public be transparent when he didn't present it because he doesn't have Kerry doesn't have no one in your administration have if they had it they would have presented it to you as media for the first day. ¿Qué tenemos en el ámbito de los deportes, Gaby? Bueno, lo más importante pasa por la selección argentina de fútbol que mañana va a estar jugando un partido más de estas eliminatorias sudamericanas de cara a lo que será el Mundial de Brasil 2014 en un estadio donde la última vez que ganó fue hace mucho tiempo en 1997 en junio de ese año consiguió ganarle justamente a Paraguay mañana en ese mismo estadio si consigue un triunfo ya tendrá el pasaporte directo a la próxima Copa del Mundo un equipo de enviados especiales aquí de Visión 7 está allí en Asunción y nos trae todas las novedades del equipo de Sabela. Este viaje a Paraguay no es un viaje como cualquier otro para la selección argentina en este en particular se juega la tranquilidad de participar de una nueva Copa del Mundo con la responsabilidad de afrontar un compromiso de eliminatoria frente a un equipo que viene en alza que todavía tiene chances para pelear un repechaje no nos podemos relajar ni un minuto ni un segundo porque sería bueno sería un pecado mortal ya que estábamos con el tema de la religión así que pensando en el partido mañana de entregarlo mejor y de poder lograr lo que todos los argentinos queremos que es el pasaje al Mundial del 2014 El rival es Paraguay que en la primera presentación de su nuevo técnico Víctor Génez goleó a Bolivia pero así y todo quedó muy lejos de clasificar a Brasil 2014 Un equipo como lo dije anteriormente que viene en crecimiento que ha tenido un gran partido en Alemania que empató 3 a 3 que venció holgadamente su compromiso de local frente a Bolivia que en los papeles era el favorito pero una cosa sabemos lo que es el fútbol que una cosa son los papeles y otra cosa es después la realidad en el campo de juego hay dos realidades una cosa que la tabla no miente pero otra realidad que el fútbol es el fútbol y que vamos a enfrentar a un equipo que viene levantado en alza y que es un equipo que siempre ha demostrado mucho orgullo y mucha pasión por la camiseta que visten así que es un partido de mucho cuidado El estadio de los defensores del Chaco ya le abrió sus puertas a la selección argentina y de acuerdo a lo predeterminado ya en Buenos Aires Alejandro Sabela pondrá un cuadro ofensivo compuesto por Di María Palacio Messi y Agüero desde Asunción del Paraguay Ignacio Murúa Javier Altavirano y Juan Carlos Fernández para Visión 7 En las estadísticas dice que Argentina le ganó 50 veces a Paraguay y que tan solo 13 son las derrotas que tiene contra ese equipo por otro lado es verdad lo que decía Alejandro Sabela van a poner todo en la cancha no solo para que Argentina mañana no clasifique directamente sino que además si ellos ganan vienen entornados por un 4 a 0 frente a Bolivia abren una mínima esperanza de poder clasificarse ellos también al mundial aunque hoy están prácticamente afuera por no decir afuera directamente cambiamos de deporte vamos a hablar de tenis ahora hay un nuevo campeón en la US Open y se trata de Rafael Nadal un nuevo campeón básicamente porque el último campeón había quedado eliminado en las semifinales pero es un viejo conocido para el US Open ya lo había adquirido este torneo en 2010 en 2011 el ganador había sido Novak Djokovic hoy se enfrentaron en la final Rafa Nadal que estuvo cerca de 7 meses contento Rafita como si fuera el primero que gana porque estuvo 7 meses sin jugar este año y tuvo que volver a jugar una gira donde había jugadores de muy bajo nivel comparados con él de hecho perdió solamente 2 torneos de los 13 que disputó 10 los ganó de esos 2 que perdió uno fue frente a Horacio Ceballos cuánto cotiza esa victoria en Viña del Mar un Horacio Ceballos que después no pudo remontar tras ganar ese título aquí está entonces Rafa Nadal consiguiendo un nuevo título en su historia 13 títulos de Gran Slam está por detrás de Roger Federer que tiene 17 detrás de Pete Sampras que tiene 14 él es el tercero en ese historial y quedó tan solo 120 puntos de Novak Djokovic con quien jugó hoy que es el número uno del mundo por lo tanto si se da con algunos puntos más en otros torneos puede llegar a superarlo lo queremos a Rafa es un gran tenista es un gran tenista una gran persona yo reconozco que a mí me gusta muchísimo más Roger Federer me encanta como juega Novak Djokovic pero es un animal jugando Rafa Nadal es una maquinita por más que se vaya por más que todo el tiempo una persona encantador no lo tengo no pero si lo digo porque se sabe que ha luchado mucho por los derechos de sus compañeros es como por eso no sé me encanta lo van a cambiar sí, sí, sí desde el punto de vista de lo que se ve obviamente en los medios y de lo que se sabe de Rafa Nadal es una gran persona festejamos por supuesto que haya conseguido el US Open vamos a volver a hablar de fútbol en este caso para repasar otro de los partidos que se ha dado en la jornada de hoy de la B Nacional en este caso Independiente Rivadavia de Mendoza frente al B frente a Defensa y Justicia que es el líder de la Divisional y que hoy no pudo continuar con su puntaje ideal había ganado cinco partidos en forma consecutiva hoy en la sexta fecha no pudo frente a Independiente Rivadavia de Mendoza a los ocho minutos Marcelo Benítez iba a abrir la cuenta para el conjunto de visitantes de esta manera seguían con el puntaje ideal seis partidos disputados y hasta el momento estaban ganando los seis un golazo realmente el de Marcelo Benítez para abrir la cuenta para el conjunto de visitantes sin embargo a los 14 minutos de esa misma etapa seis más tarde iba a aparecer Ariel Agüero para decretar la igualdad parcial y después definitiva entre Independiente Rivadavia de Mendoza y Defensa y Justicia la Lepra Mendocina que tiene tan solo cuatro puntos en este torneo de la segunda división de fútbol argentino y por ahora no ha conseguido ninguna victoria sin embargo le arruinó la fiesta en este caso a Defensa y Justicia que en la jornada de hoy no ha podido ganar nos vamos al corte cuando volvemos columna de tecnología cultura digital aquí en el resumen de noticias de la televisión pública ya venimos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!